Los premios de gastronomía diario de avisos Dorada Especial estrenan una innovadora categoría patrocinada por Philip Morris, la cual reconoce la cocina sin combustión. 15 restaurantes recibieron el reto de crear platos elaborados a una temperatura que no superara los niveles de combustión y en los que tuviera especial protagonismo el producto local y de kilómetro cero. El restaurante japonés Jiyotaku de José Manuel de Torres y el chef Cristo Hernández ha obtenido la mayor valoración del jurado que ha tenido en cuenta, el uso de la tecnología o técnica empleada, la materia prima, el gusto, sabor, textura y aromas, además de la experiencia durante la degustación y la presentación e innovación. Ubicado en Puerto de la Cruz, su oferta culinaria es muy variada. Nijiris de jurel, calamar o caballa, ostras con espuma de gin tonic, sándwich de toro o crema de erizo son algunas de las elaboraciones que se pueden degustar en el Jiyotaku. Premio de gastronomía, diario de avisos, Dorada Especial, cocina sin combustión para Jiyotaku. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!